La población de Cotija vivía en medio de una psicosis de sobresalto y alarmas. La gente tomaba sus precauciones, escondía lo de más valor y unas familias se ocultaban en las casas humildes. Otras preferían huir hacia los ranchos cercanos. Toda la región estaba infestada de gavillas que se amparaban bajo cualquier bandera partidista, el villismo o el zapatismo. Pero los más no eran sino desalmados bandoleros que medraban y asesinaban sin piedad. Cotija era presa codiciada porque tenía merecida fama de que en ella había mucho oro y alhajas. Pues se empieza a desarrollar y el auge es grande, o sea, Cotija empieza a crecer. Pero esta gente que precisamente vino aquí a fundar Cotija era gente emprendedora. gente que quería salir adelante y que le echaban muchas ganas. De ahí pues nace todo lo demás, lo que viene siendo la cuestión del queso, la cuestión de la herrería, el chocolate, el chat. Es la mezcla de esas dos culturas que se juntan. Es decir, lo nativo de aquí, las condiciones geográficas, las condiciones climáticas, más lo que ellos sabían y lo que podrían hacer. Entonces, de eso de ahí cambia Cotija y Cotija se convierte en un emporio, un emporio económico que llegaba según cuentan los libros o según cuentan las historias narradas. Llegaron hasta Centroamérica, entre iban y dejaban, compraban aquí y llevaban más allá. Es decir, formaron rutas comerciales muy importantes. Pero llegaba la revolución, la revolución mexicana. Cuando se termina la revolución mexicana o a finales ya de la revolución mexicana, pues esto estaba muy deshecho. Mira, yo he leído, pero sobre todo más por mi abuela y unas tías que eran maestras, que nos contaban mucho esas historias. Porque realmente fue yo creo que la historia más desastrosa que le ha ocurrido a nuestra ciudad. Antes de este ataque, pues Cotija era una ciudad próspera, donde había industrias, había mucho trabajo, la agricultura, la gente vivía bien. Pues esto yo creo que despertó la codicia de los grupos revolucionarios. Y más de Inés Chávez, que acababa de su jefe villa porque él militaba con los villistas. Y quedaron dispersos los grupos por todo el estado. Y él autonombrándose gobernador militar de Michoacán, llegaba a las poblaciones y las intimidaba y les pedía préstamos forzosos. Cotija ya estaba exhausta porque habían llegado otros grupos revolucionarios. Entonces no había de dónde pagarle a esta persona lo que estaba pidiendo. José Inés Chávez García tenía una fama bien conquistada, desanguinario y cruel. Y los hombres más desalmados se le unían porque les daba rienda suelta y los estimulaba para que cometieran las mayores atrocidades. Por eso, al oír su nombre, se escalofriaba el cuerpo y la gente se intimidaba y temblaba de terror. La mañana del 20 de marzo de 1918 transcurrió más o menos tranquila. La gente confiada se desenvolvió habitualmente. Pero había llegado el día más fatídico en la historia de Cotija. Entonces él lo que hace, pues rodea al pueblo con dos mil hombres que había, habiendo 35 aquí soldados solamente. Pues le hacen frente, pero pues no se pudo con la tamaña fuerza. Entonces ellos se dedicaron al robo, al saqueo, la violación de mujeres, ahorcar, asesinar a quien quisiera. De las formas más terribles que en los libros de historia no vienen. Pero que los testigos presenciales nos relatan. O sea, realmente fue terrible la situación para Cotija. Estamos en el Camino Real de Cotija. El día 20 de marzo de 1918, por esta zona se empiezan a aproximar las tropas de Inés Chávez García el Indio. Y se suben a este lomerío que está atrás de mí. A unas piedras que se le nombran desde ese tiempo como la piedra o la silla del diablo o la silla del indio. Porque se dice la leyenda que ahí se siente el indio para ver cómo está, cómo se forma el caserío de Cotija. Y para ver la forma en la que iban a atacar. Hicieron muchos destrozos, pues. Y varias familias emigraron, pues asustadas después de que pasó eso. Varias familias pudientes se fueron de Cotija a escalar a otros pasos. Las hordas de salvajes se arrojaron sobre el pueblo. Iban adentrándose en las calles y en las casas, arrasando, robando, destruyéndolo todo. Violando y matando su ferocidad como furias infernales. Fueron apoderándose del pueblo. Entraron por esta parte de Guadalajarita. Y fueron chocando ahí en la presidencia precisamente con los soldados que estaban ahí. Me imagino yo que era la receptoria de rentas en aquel tiempo, no sé qué era. Y estaba como cuartel, unos cuantos soldados, no muchos. Pero al ver la multitud que venía, se subieron mejor a la torre. Y estuvieron ahí en la torre, defendiendo el temor de toda la gente y sobre todo de las mujeres que se fueron a entrar al templo. Entonces se refugiaron ahí para salvar su vida y su inocencia. Claro, claro. Las señoras redoblaron sus oraciones. Toda la noche fue de terribles angustias e incertidumbres. Sin conocer a ciencia cierta lo que estaba ocurriendo. Sin saber de los otros y sus amigos. Solo a los niños les venció el sueño. Los desastres más grandes que se cuentan son la quema de la iglesia. Después quemaron el portal Aldama, que era completamente de madera. Que es lo que hoy sería la calle Hidalgo. Era pues el más fellito de los tres, porque estaba de madera así, estilo antiguo. El más bonito era el portal de la escuela Melchorocampo, donde tenía su casa el famoso valedor. Que era de cantera, de dos pisos, muy elegante. Pero como ahí unos de los soldados le hicieron frente, pues ahí atacó con todas sus fuerzas. Y al incendiar la madera se colapsa y se destruye como si hubiera tenido cañón. Una de las necesidades más importantes de cualquier cultura y de cualquier pueblo es su identidad. Y yo siento que al hacer esta obra vamos a sentirnos orgullosos, vamos a recobrar nuestra identidad y le vamos a regresar a nuestro pueblo lo que hace más de 100 años de su destino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!